Me comprometo que voy a trabajar mucho por bajar los impuestos, bajar las tarifas y bajar el costo de las cosas, que no sea tan caro vivir en Uruguay. La suba de tarifas genera un efecto recesivo, esto genera un efecto recesivo, esto es menos trabajo, menos aportante, por ende menos plata para el Estado y menos tributos. Es un ajuste del Poder Ejecutivo, no es un ajuste de las empresas públicas, yo creo que le hace mal a las empresas públicas este ajuste. Si tenemos poca competitividad y nos suben las tarifas, ya sabemos por dónde esto apierta y es en la economía doméstica de cada uno de los uruguayos. Ustedes recordarán el compromiso nuestro, que es no aumentar tarifas. La no suba de las tarifas va a tener una incidencia fiscal, pero la respuesta para mejorar el déficit fiscal no puede ser la suba de las tarifas públicas. El que basca el presupuesto del Estado, históricamente y siempre va a ser así, es el bolsillo de la gente, a través de precios, a través de tarifas, a través de impuestos, etc. En este caso, en las tarifas públicas. Por eso no solo no es necesario aumento de tarifas de impuestos, bajan los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer. Un día especial porque el gobierno está anunciando a esta hora el ajuste tarifario que ya estaba previsto por parte del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou. La tensión en UTE será de 10,5%, en OSE de 10,7%, mientras que en Antel en promedio lo hará en 9,78%. Ustedes se acuerdan del Presidente de la República hace poco tiempo, que hace dos meses, tres meses, dijo que están pensando en bajar las tarifas. Lamentablemente, como hicieron en campaña y como siguen haciendo ahora, recurren lamentablemente al engaño. En sus propias palabras, recurren al engaño. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo. La vara está muy, pero muy alta.